¡Ya regresé, hija! ¡Nancy! ¡Ven a comer, mi amor! ¡Hija, no puedes estar sin comer! Mira, te traje la comida en el restaurante de chinos que más te gusta, hijita. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy, me estás escuchando! ¡Hija! ¡No! ¡No! ¡No, hija! ¡No, hija! ¡Hija! ¡No! ¡Dios mío, no! ¡No! ¡No, hija! ¡Hija! 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 ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer que sea cierto! ¡Mi hija no puede estar muerta! ¡No sabe cuánto lo lamento! ¡Trataré que el trámite de la autopsia sea lo más rápido posible para poderle entregar el cuerpo! ¡No sé qué esperan encontrar! ¡Si los responsables de la muerte de mi hija son esos, canallas! ¡La violaron! Y el día que los dejaron libres, mi hijita me dijo que la amenazaron, que la amenazaron y vivía aterrada, mi hija. Lamentablemente no hay forma de demostrarlo. Una gente está buscando huellas y hasta el momento no ha tenido éxito. Y tampoco encontramos una nota que lo señale como los responsables. Pero eso, eso no quiere decir que no sean los responsables de lo que le pasó a mi hija. Por eso los tienen que atrapar, por favor. Haré todo lo posible. Pero quiero ser honesto con usted. ¡Ay, Dios mío! Y es un caso muy difícil. Por favor, le pido que no se dé por vencido. Yo estoy segura que mi hija no se ha suicido. No, ya no se ha suicido. Por favor. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Vamos! ¿Cómo pueden estar tranquilos después de lo que pasó? ¡Sólo nos desgraciamos! ¿De qué demonios hablas? ¡De esto! Aquí dice que Nancy se suicidó. Pero yo quiero saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, lo hice muy claro, ¿no? Ella se quitó la vida. Pero yo vi cuando tú la amenazaste. Eso no quiere decir nada. Y estoy harto de tus reproches. ¿De qué lado estás? Del de ustedes, no. Estoy harto de su juego. Y que creen que pueden hacer todo lo que quieren. ¿Y tú qué? Tú nunca has tocado a ninguna de las chavas. Ya se ayudaste a la última a llevarla a su casa. Así que no es su bronca. Lo es. Porque a mí también me detuvieron por su culpa. Pero no te acusaron de violación. Así que no te quejes. Y de algo te sirvió ser maricón porque Nancy no te acusó de nada. No me vuelvas a decir así. Esta es la última vez que me vuelvas a decir así, ¿ok? Porque yo soy más hombre que tú. Y no me los quiero volver a ver. ¿Estás bien? Sí. Siempre se me agarró desprevenido. Lo voy a ajustar en cuentas con él. ¡Díjame! Ya, déjame. Mi amor, quiero que veas esto. Es para que te convenzas que estamos haciendo lo mejor. Dice que después de que fueron liberados por falta de pruebas tras demostrar que habían violado a esa muchacha, ella terminó por quitarse la vida. ¿Ahora entiendes por qué? Te digo que lo mejor es callar, amor. Sí, mamá. Esta chava trató de denunciarlos y no logró nada. Terminó muerta. Sí, mi vida. Yo sé que para ti es muy difícil, mi amor. Pero juntas te prometo que vamos a salir adelante, ¿sí? Y vamos a hacer que se te olvide lo que esos degenerados te hicieron, mi amor. Sí, mamá. Lo podré superar. Pero nunca olvidaré esos malditos. Amén, chiquita. No saben lo orgullosos que estamos de ti. Te graduaste. Y no solo eso, terminó su carrera en un tiempo récord. Sí. Adelantó todas las materias que pudo en vacaciones para terminarla antes de tiempo. Ay, porque ya quiero ejercer mi profesión. La química es algo que me gusta mucho. No. Pues esto lo tenemos que festejar en familia antes de que salgas con tus amigos. Ay, mi amor. No sabes el gusto que me das era tu papá tan feliz. Con los años cambió tanto su carácter. Ahora es tranquilo, hogareño. Estoy tan orgullosa de mi familia. Gracias, mamá. Sin tu apoyo hubiera sido muy difícil terminar mi carrera. Tenías razón con los consejos que me diste por lo que me pasó hace tiempo. Lo mejor fue callar. No sé de qué me hablas, hija, sonada. Tienes razón. Ahora menos que nunca voy a dejar que el pasado maneje mi vida. Listos. Los tres debemos sentirnos felices por este día. Vamos a cerrar la nueva química. Salud. Salud. Ay, con esto, señores y señores, he ganado el set. Ay, tuviste suerte, hombre. Pásame la pelota. La tienes a dos pasos, la puedes recoger tú. Tú estás aquí para levantar la pelota y cargar mis cosas. No se te olvide que para eso te pago. ¿Qué tienes? Ya no quiero jugar. Así que levántala otra vez y guarda mi raqueta. Luego continuamos el partido, ¿no? Aunque ve unos negocios. Ya está. Yo también. Ando saturado de chámara con esto de la boda. Así es. Pásame la toalla y el termo de agua. Rapidito. No sé cómo aguanto este... ¿Qué dijiste? No, nada. Aquí tienes. Pues, ¿quién iba a decir que tú ibas a ser el primero de nosotros en casarse? ¿Qué te puedo decir? Así es la vida. Cuando menos se lo esperan, la vida te pone el amor de tu vida. Y este galán ya lo encontró, ¿eh? Pues, vas a tener la mejor despedida de solteros. De eso me voy a encargar yo. Eso. Ay, qué bueno que llegas. Ya llegó el recibo de luz para que se lo entregues a Mario. Mira, aquí está lo de mi semana para que te encargues de los gastos. Gracias, hijo. Y también hay que agradecerle a Mario que te da trabajo. Ni me recuerdes a ese imbécil. No sabes lo que me cuesta soportarlo. Pues, necesitamos de tu sueldo y de su ayuda. Claro. Para ti es fácil porque no tienes que aguantarle sus groserías y que te haga menos. No me gusta que te trate así. Pero no hay otra opción. Mario es el único que puede darte un trabajo donde ganes un sueldo más o menos decente. O qué quieres, que nos muramos de hambre. No, claro que no. Yo te dije que íbamos a salir adelante. No queda de otra. Tendrás que ser paciente para que no perdamos lo poco que tenemos. Está bien. Voy a salir un rato. Siento que me ahogo. ¿A dónde vas? A tomarme una cerveza para distraerme y no estar pensando en lo humillante que es trabajar para Mario. Así es. Hola. Te he estado observando y me gustaría conocerte. ¿Sí? Pues, nada, me daría más gusto que conocerte mejor. Mucho mejor. ¿Para quién me buscas, señora? Ya le pagué la semana a tu hijo. Discúlpame de que te moleste, Mario. No, no es para eso, para lo que te estoy buscando. Mi hijo desapareció. ¿Qué estupidez me estás diciendo? No, no es ninguna estupidez. Salió el viernes por la tarde. Es lunes y no ha regresado. Raúl desapareció. No, no es ninguna estupidez. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, Mario. Como siempre eres nuestro guardián. No seas ridícula, señora. Si hay alguna novedad yo te aviso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la familia de mi mamá no te metas. Lo hago porque todos son una partida de estúpidos. ¿Te das cuenta del desprestigio que me ha costado este juicio? Estamos en boca de todos y al final es mi empresa la que lo paga. Siempre tu maldita empresa. Cálmate, hijo. Cálmate. No me puedo calmar. Y tú encima no le dices nada. Dejas que nos humille. ¡Ya basta! ¡Estoy harto! ¡A mí no me hablas así! Ahora tengo que convencer a los inversionistas de que no vendan las acciones de mi empresa. ¡Todo por tu culpa! ¡Maldita la hora en que tuve un hijo idiota! Adelante. Diego, mi amor, ¿qué pasó? ¿Ya vamos a cenar? Todo está perdido. ¿Qué hablas? Estoy en la ruina. Las acciones de mi empresa no valen ni el papel en el que están impresas. Algo se podría hacer. No me estás escuchando. No se puede hacer nada. Quiero acabar con todo. Cálmate, me das miedo. Lárgate de mi despacho. Mi amor. Deja de llamarme mi amor. Yo no soy el amor de nadie. Es Diego. Yo no soy nada para nadie, entiéndelo. Lárgate. Calma. ¡Lárgate! Tu padre está muy alterado. ¡Cuidado, padre. Tengo un dolor de que vaya... ¡Aaah! ¡Tu padre! ¡Papá! ¡Papá! ¡Diego! ¡Papá! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Diego! ¡No! ¡Diego! ¡Diego! Este departamento es lo único que nos queda. Lo hemos perdido todo. No te preocupes, mamá. Ya encontraremos la manera de salir adelante. ¿Cómo? Si ninguno de los dos sabemos hacer nada. Tú nunca has querido estudiar. Y yo nunca he trabajado. Ya buscaremos la manera. Solo hay una forma de no caer en la peor de las miserias. Que sigas siendo amigo de Mario. Que es el único que nos puede ayudar. No lo sé, mamá. Después de lo que nos pasó. Justamente por eso tienes que estar más unido a él. Recuerda que ese escándalo fue lo que llevó a tu padre a cometer esa locura. Es el único camino que nos queda. Júrame que harás lo que sea para salir adelante. Para mantener nuestra posición. Para mantener a tu madre. Júramelo. ¿Qué onda? Ese chavo resultó ser más fiero de lo que yo pensaba. Así que tú me vas a ayudar. No. Después de lo que pasó, yo no quiero tener más broncas. No estoy pidiendo tu opinión. Básese lo que yo te diga. Para eso te pago. Eres mi gato. Así que tú vas a sujetar a esa chava mientras que yo la violo. Ya se acabó el tiempo. Tienen que entregar el cuarto. Si no abren, voy a entrar. Abran, por favor. Abran, pao. No. No. Gracias por ver el video. ¡Ay, no! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! No hay duda, su amigo era homosexual. Eso no puede ser. Yo lo conocía muy bien. A él le gustaban las mujeres. Hay personas que no aceptan su sexualidad y llevan una doble vida. Pero no hay otra explicación de por qué lo encontraron perfectamente maquillado y con una peluca rubia. A lo mejor era una fantasía de mi amigo. No lo creo, porque además en el cuarto de motel donde estaba su amigo, se encontraron algunos objetos de sadomasoquismo que solamente se utilizan en cierto sector de la comunidad homosexual. Ya se hizo la autopsia de ley y su amigo tuvo relaciones sexuales antes de morir. No, no lo puedo creer. Raúl era el primero en querer tener sexo con las chavas. ¿Para qué me resulte que era gay? Pues a mí también me cuesta trabajo creerlo. Pero es verdad, no hay duda de eso. Hay algo muy raro, a mí hay algo que no me cuadra. Hora de pagar Mario. Tengo el celular de Raúl y siempre supe que eran unos pervertidos que grababan todas sus violaciones. Además, encontré las claves de ciertas cuentas en el extranjero, de tus negocios chuegos y de tu familia. Hora de pagar Mario. No voy a detenerte hasta destruirte. ¿Y eso? No sé. Pero que ni crea esta infeliz que me asusta. Claro, es que solo al imbécil de Raúl se le ocurre seguir descargando sus videos a su celular. ¿Y qué vamos a hacer, eh? Bueno, yo estoy por casarme. La próxima semana voy con mis hijos. No te cobardes, Pedro. Los dos estamos hasta el cuello. Y esta pelea va a ser a muerte. Lo que tenemos que hacer es apuntar quién mandó este video, recuperar el celular de Raúl y matar al idiota que nos quiere destruir. No sabes lo contento estoy por nuestra hija. Espera un futuro brillante. Ay, sí. Le prendé una veladora a la virgencita. Ay, para que le den el trabajo en el laboratorio del hospital donde hoy tenía entrevista. Estoy segurísimo que le dieron esa plaza. Sí. Salió con excelentes calificaciones. Terminó su carrera antes de tiempo. Sí. Eso no cualquiera. Tienes razón, mi amor. Nuestra hija es brillante. Los dos debemos estar felices de haberle inculcado lo mejor. Sí. Montserrat siempre ha sido una muy buena niña. Estoy segura que va a ser una gran profesionista. Hola. ¿Y bien? Me aceptaron. Me dieron el trabajo. Lo sabía. No lo di por un instante. Felicidades, mi amor. Me da tanto gusto que estés logrando tus sueños, hija. Gracias a su apoyo logré entrar a trabajar al laboratorio químico de uno de los hospitales más grandes e importantes de seguridad social. No, tu ... Es por tu esfuerzo, hija. Oigan. Vamos a comer y nos sigues contando. Sí, preméte muy g seriously. No sabes qué rica está la comida, mi amor.